Siguiendo con el tema de las colecciones, ahora veremos lo que son las colecciones inteligentes Estas nos permiten de una manera digamos automatizada Clasificar o separar nuestras fotografías en una colección existente Veamos como funciona, voy a crear, voy a asignar algunos atributos a estas fotografías Por ejemplo las fotos del reloj, le voy a poner una etiqueta de color rojo Y a la foto de este teléfono inteligente Nokia Lumia 925, le voy a poner 3 estrellas Perfecto, ya con eso es más que suficiente para yo crear mi colección inteligente Veamos como funciona, biblioteca, nueva colección inteligente O también a través de estos paneles, dándole un clic aquí, crear colección inteligente Lo mismo, le voy a poner un nombre, equipos digitales Perfecto, y voy a clasificar entonces por estos atributos Que la foto tengan 3 estrellas y que la etiqueta sea de color rojo Esto puede variar, también incluyendo el tipo de clasificación No solo podemos utilizar clasificaciones ya sea por filtro o etiqueta Sino también usted puede asignarle metadatos propios de la fotografía Le doy a crear y me parece que no hay fotografía Pero por qué, misterio sin resolver No, lo que pasa es que yo le di esos atributos a las fotografías de forma independiente A una le puse etiqueta roja, a otra le puse 3 estrellas Entonces deben de tener ambas o todas las fotografías deben de tener ambos atributos Entonces lo que hay que hacer es ponérselo Fácil, vamos a darle a abajo Entonces a esta le vamos a ponerle 3 estrellas Perfecto Y a esta le vamos a poner la etiqueta de color rojo Prácticamente yo hice esto agrede Para que ustedes vean que ya de forma automática Miren para acá, se pusieron estas fotografías ¿Qué significa eso? Que cualquier fotografía en un futuro que usted quiera incluir acá Solo tiene que poner esos dos atributos Etiqueta roja, 3 estrellas Vamos a ver Vamos a darle por ejemplo aquí a donde están todas las fotografías Y a esta vamos a ponerle una etiqueta de color rojo y 3 estrellas Vemos como de forma automática se añadió aquí a lo que es esta colección inteligente Lo que nos permite hacer una clasificación de manera casi automatizada Siempre y cuando tomando en cuenta los criterios en cuanto a atributos y a metadatos se refiere Gracias